¡HOLI! Bienvenidos un día más al canal. ¡HOLI! 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 Ya que yo no tengo ni idea de maquillaje, yo me maquillo súper poco, lo que es rabillo, rímel, base y poco más. Entonces vamos a seguir un vídeo de Patricienta, donde paso a paso nos explica un maquillaje. Ella lo hace con productos de L'Oreal, yo lo voy a hacer con productos que tengo yo por casa. Vale chicas, chicos, ahora que os he cambiado de plano, no sé si se verá bien, creo que sí. Vamos a empezar, claro que es móvil. Voy a buscar el vídeo de Patricienta que voy a seguir y comenzamos. Os voy a dejar también este vídeo que yo estoy viendo en la caja de descripción para que podáis verlo, si queréis maquillaros vosotras siguiendo los cosillas. Yo espero que se esté viendo, porque es un coñazo. Vale, va a empezar con un corrector. Entonces, yo lo primero que voy a hacer va a ser ponerme mi prebase. Que yo no sé si me hace mucho, pero yo me la pongo, por si acaso. Ahora ella se echa corrector, solo en las ojeras. Yo tengo este y ella utiliza primero el más oscuro y después el más claro. Yo tengo uno más claro, pero es muy claro. Entonces, no sé si va a servir y a ver si lo uso. Vale, ya me he puesto el corrector en las ojeras. Ahora, voy a tirar un poquito para arriba, porque es que claro, me he acabado de depilar y tengo esto un poquito rojito. Vaya, seguimos. Tengo que apretar, a ver si es que no la lío, porque creo que es de giras. Tengo que apretar un poquito. Primero me voy a poner este, bastón para que me veáis mal. Y ahora ya, basta con él. Y voy a mirarme a probar. 20 minutos después. Vale, ahora ella se echa la base y ya la he hecho directamente en la brocha. Pues vamos a hacer lo mismo que ella, vamos a echarlo. Yo me lo he hecho directamente en la cara, pero bueno. Pero esto es lo que he hecho. Yo creo que esto no va bien. No me gusta echarme esto con la brocha. Se la está chupando toda. Me voy a quedar sin base. Pues si esto no está haciendo nada. Nosotros veis que haga algo. Esto no hace nada. Me lo voy a echar con la mano. Porque como no tengo esponja. Y nada. Muy guapa yo. Muy guapa. Vamos a seguir con el tutorial. Y ahora se echa el corrector clarito. Y se lo echa por debajo de las ojeras, por la nariz y en la barbilla. No sabía haber notado mal, pero bueno. A ver qué toca ahora. Yo voy a estrenar con vosotras mis polvos matificantes. Que es lo que se va a hacer ya, notificarse. Son polvos compactos. En plan, están compactos, no están sueltos. Entonces voy a utilizar mi brocha esta gordita. Vengo, chiquitita. Vamos a ver. Ahora vamos a seguir a ver qué hace más. ¿Qué pasa? ¿Te cuelas en mi vídeo o qué? ¿Eh? Saluda. ¡Hola, amigos! ¿Eh? Dile hola, vengo a molestar un poco. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Ay! Después de esta interrupción, que es maravillosa por mi perro. Que se va. Y me deja la puerta abierta. Los polvos. Vamos a seguir. Iluminador. Iluminador sí tengo, ¿vale? No tengo la brocha específica. Esta es la puerta. No se lo pienso. Ahí está. Está en pancho. Venga, entra. Entra. Vaya, que solo he venido a abrirme la puerta. Es que seguimos. Que estamos llegando a la parte de los ojos. Vamos a ampliar nuestro ojo. Ella coge como un rosita. Yo tengo aquí tres paletas diferentes. ¿Vale? Os las voy a enseñar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo con el que se parece más. Que es esta. Esta. Me pica la nariz. Ay, me he quitado todo. Vamos a coger este de aquí. No se ve. Este de aquí. Que yo lo veo el más parecido al que se está poniendo. ¿Cómo me he ponido ella? No va a ser igual. No va a quedar igual. Porque yo no me pinto como ella. Ni tengo los mismos productos. Ni los mismos colores que ella. Pero vamos a hacer un intento. Vale. Ya tenemos los ojos así. Vamos a ver ahora... ¿Qué nos dice? Pues nada. Pues nos lo ponemos en la parte de abajo. Vale, ahora hay que buscar un tono un poquito más oscurito. Que no sé si en otra paleta tendré. Creo que sí. Que en esta. Y meterlo... Hasta la mitad. Así que vamos así. Aquí parece que me he matado con alguien. En esto. No sé. Yo me veo raro. Vale, ahora se echa uno como más... Rosa. Pero como yo no tengo, pues vamos a utilizar este de aquí. Que es el del centro. Este de aquí. Y aquí. No me está gustando nada. Como me está quedando. Vaya fail más grande de vídeo. Y ahora se echa como una sombra súper clara y con brillos en la parte del lágrima. Y aquí saco esta paleta. Esta de aquí. Que tiene brillito. Echa rímel ahora. Yo voy a utilizar este. Me vais a matar todo mi maquillaje de primal. Vale, ya se pone ahora un labial que le da la gana. Entonces vamos a poner nosotros el que nos dé la gana. Como me he cargado los ojos con un color bastante fuerte, vamos a ponerme los labios uno clarito. Que también es de Primark. Y nada chicas, chicos. Así ha quedado mi cara después de un tutorial seguido un poco raro. Seguido un poco raro de patricienta. Sin los mismos colores, claro. Y los mismos productos. Y bueno, chicos, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Aunque haya sido un gran fail. Espero que os hayáis echado unas risas conmigo. Sobre... Vamos, que os hayáis reído de mí. Espero que lo hayáis disfrutado. Dadle manita arriba, dadle apoyo, compartir, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.